Tenemos que hablar de este caso que ocurrió en agosto del año 2000. Más precisamente el caso de Alicia Rendón, quien era madre y que en este caso su pareja, en ese entonces un ex policía, terminó asesinando a su pequeño bebé. Alicia está pidiendo por favor que el asesino de su hijo no salga. Estamos hablando de las salidas transitorias, que hay un proyecto de ley que va a volver a diputados. Es realmente muy polémico y de esto se está hablando en todo el país. Alicia quiere brindar su testimonio para de alguna manera concientizar a todos nosotros lo que ella ha sufrido durante todos estos años y lo que ella entiende por qué el asesino de su hijo no tiene que salir a la calle. Se explica y después de ahí salieron. Yo lo veía que pasaba, entonces yo lo saludaba. Yo estaba en la puerta, si era la amiga de igual, estaba en la puerta del hospital descansando. Así mirando un poquito para entrarme a trabajar. Y justo lo veo, ¿qué pasa? De allá volvieron y me dicen, necesito un médico, necesito un médico. Para mí yo digo, pero si la médica soy yo, ¿qué médico? Otro, otro. Pero no, yo soy la médica de guardia. El nene está mal. ¿Qué nene tuyo? ¿Cómo que va a estar mal? Y ahí bueno, salí corriendo y no me acuerdo porque yo salí de casa y ahí me dijo, está muerto, me dijo. Entonces yo ahí empecé a gritar. Y eso se lo recordé ahora. Nada. Nada de nada. No tuvo ningún tipo de reacción, de arrepentimiento. Entonces yo le dije, ¿sabés lo que sos vos? No sos una persona que está enferma, porque una enfermosa vos respeta, porque no eligió a estar enfermo. Vos elegiste ser maldito. Sos un maldito. Entonces dije yo, ¿cómo? Si yo no vengo, no lloro, no grito, no leo el informe, no pido asesoramiento días, sábado y domingo, a todo el mundo llamando profesionales, ¿nadie se le pasó por alto todo? ¿Cómo es esto? Yo, gracias a Dios y gracias a mi estudio, a lo que sea, y a que yo, como sea, estoy pagando todos los asesoramientos y la gente que me ayuda y que me conoce por el trabajo, pude frenar esto. Pero ¿qué pasa si alguien no tiene la posibilidad que tuve yo? Yo estuve mal, pensé que me moría y cuando antes, como mi mamá me ayudaba en esto, pero ahora mi mamá me ayudaba porque él la odiaba, porque mi mamá también peleaba, ¿quién va a seguir luchando por esto? Yo le voy a dar a mi hija que tiene recién 18 años y tiene una vida para crecer, para vivir, para divertirse, voy a decir, ven, mamita, encargate vos porque yo ya no doy más y seguir, seguir con esta tortura, no. Alguien tiene que velar y alguien tiene que decir, basta, señora, quiero que alguien venga del sistema y que me diga, perdón, perdón, nos equivocamos, tiene razón, dejo, dejo el trabajo porque tuve mal desempeño, no le voy a hacer daño, ya le hice daño, bueno, de alguna forma me lo va a tener que reparar, porque me lo va a reparar y yo me voy a encargar de esta gente que no trabaje más. Y lo hago porque yo soy médica, lucho por, adoro la gente que he atendido yo hoy, no me puedo desempeñar como médica, no me puedo porque yo misma me estoy dando cuenta que ya no puedo, que no puedo, no puedo porque tengo mucho dolor y no me banco un dolor, que me traigan de afuera, me destruye, no puedo sostener a los otros, no me puedo sostener yo ahora. Entonces, quiero que no le pase a nadie, voy a seguir luchando porque no haya más muertes por equivocaciones, pero los que nos tienen que cuidar, si no están en condiciones, que sean hechas, al menos yo en este caso me voy a encargar yo, que no ejercen más.